Yo quería decir, como concejal de área de Cultura, Juventud e Igualdad, que es una satisfacción de verdad el que podamos presentar hoy esta exposición, en vísperas además de este nuevo 8 de marzo más especial que nunca, esta exposición que permanecerá abierta hasta el 12 de marzo y que reúne el trabajo fotográfico de Ricardo Pinzón Hidalgo, junto a una serie de textos relacionados con el propósito de contribuir a la restitución de los derechos de las mujeres y personas de la comunidad LGTBI y víctimas de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado en Colombia, que ha promovido la colombiana Fundación Círculo de Estudios con la colaboración de diversas instituciones y organizaciones. Este largo conflicto, de más de 50 años y que ahora ha entrado en un proceso de paz que esperemos sea irreversible, ha producido mucha violencia, pero sobre todo mucha violencia contra las mujeres, mucha violencia de género, violencia machista y además mucha violencia también contra las personas de la comunidad LGTBI. Ellas, a través de estas fotografías de mujeres cis y trans afrocolombianas, están en el centro de los trabajos que se reúnen en esta exposición, pero como se puede comprobar en su recorrido, no para revictimizarlas desde una mirada paternalista, sino para dejarlas expresarse y ser escuchadas. En el departamento formamos parte de la Red Europea de Medicina Sexual y es una buena noticia que sociólogos formen parte de esta red, que busca, persigue, la visión sociológica persigue el huir de esa visión que ha ejercido la medicina y que ha respaldado los presupuestos biopolíticos. Se trata, sin duda, de la medicina sexual concebirla, no desde un punto de vista únicamente de la función fisiológica, sino del ejercer libremente la sexualidad, muy vinculado también con el cuerpo y algo que damos muchas veces por hecho. Hablamos desde la medicina occidental desarrollada, muchas veces la prevención, expresiones como tenemos solamente dos ojos, tenemos que cuidarlo, tenemos solamente un corazón, tenemos que cuidarlo. Ese tenemos, de alguna forma, implícitamente estamos reconociendo que poseemos nuestro cuerpo. Sin embargo, a través de los procesos de violencia, claramente podemos desposeerlo, podemos ser desposeídos de nuestro cuerpo, de la voluntad de usarlo, de libremente disfrutar de nuestra sexualidad. El llevar la curación de esta exposición tiene que ver con el amor y el cariño que tengo hacia una parte de mi tierra, porque mi madre es colombiana, mi padre es español, y decidí conocer mejor la tierra de donde yo venía. Que la desconocía totalmente, porque la violencia en los años 90 hizo que muchas personas tuvieran que huir de Colombia y parte de mi familia, por ejemplo, también tuvo que salir de allí y yo, por ejemplo, no pude volver durante las vacaciones, que era ese lugar maravilloso donde yo iba de vacaciones, estaba con mis primos, estábamos en las piscinas, pues hacíamos otro tipo de vida. Y yo desconocía realmente la violencia, porque cuando eres más niño, pues te apartan de la violencia, de alguna manera. Hace seis años entré en una sala de un congreso en Madrid, en la Complutense, en la que yo estaba participando, y en la sala principal había una de estas fotografías, en una pantalla gigante. Vi a una chica con el pelo revuelto que estaba hablando, me enamoré perdidamente de ella, y entonces cuando se las bajó, le dije, quiero las fotos, estoy trabajando en Alemania, en Leipzig, en una universidad, soy profesor allí, me las quiero traer. Sí, perfecto, nos volvimos a ver seis meses más tarde en Leipzig, y junto a ella vino Víctor, que es este hombre trans que participa en la exposición, y no nos conocíamos, y empezamos a hablar, y resulta que incluso nuestras madres se habían ido al colegio juntas. La vida es así, y la vida te va llevando por camino, esta exposición se hizo precisamente portátil, porque yo creo que lo importante es que pueda llegar, no tanto el formato, y hay dos, está una en Alemania, otra está aquí en España, esta misma exposición ha estado ya en más de 30 lugares. Hoy en día soy protegida internacional por el Gobierno de España, por lo tanto, tengo permiso de residencia y larga duración. Quiero estar aquí hoy por una invitación que me extendieron y que considero prioritaria, y por eso la agradezco, y es que se muestre una cara de una mujer víctima de violencia. La mía no fue violencia sexual, la mía fue otro tipo de violencia por ser defensora de los derechos humanos y de la igualdad de género. Mi ONG se enfocaba en los niños porque soy una convencida que el cambio, la manera de cambiar esa forma de pensar es desde la infancia. Ya la sociedad actual, tenemos un estereotipo, tenemos una forma de pensar, pero es desde la infancia donde tenemos que empezar a cambiar esas nuevas masculinidades, nuevas feminidades y esa visión de que hay lugar para todos. Ya lo decía Hernando, la comunidad LGTBI ha hecho una importante, yo no diría que ha adquirido derechos, sino que los ha hecho valer, porque ese derecho lo tenemos por el simple hecho de ser un ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!